Un plantón afuera de las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla realizaron hoy estudiantes de las diferentes carreras en protestas por las medidas académicas aprobadas por el Consejo Universitario en limitar la cantidad de unidades valorativas. Evidentemente se está llevando a cabo lo que es una toma, una toma estudiantil, aquí no está participando, bueno, aquí estamos participando de los diferentes frentes, pero siempre de una manera estudiantil, ya que, pues, como ustedes sabrán, se están aprobando leyes con un Consejo antitotalmente democrático, antidemocrático, y creo que eso ya no es justo porque es un atropello hacia los estudiantes, ¿verdad? Bueno, en resumen lo que dice aquí, pues, el pronunciamiento es lo que yo le estoy diciendo ahorita, ¿verdad?, para no leerlo todo, pero creo que es una manera, pues, de presionar a las autoridades allá ante Usigalpa para que ya no sigan atropellando así nuestros derechos. La mayoría solo tendría 12 unidades valorativas, con lo cual solo podría matricular una, dos o una clase. Esto vendría a retrasarnos bastante en lo que es el avance de nuestra carrera. ¿Cómo deciden esta manifestación acá? Pues, esta manifestación fue en una asamblea estudiantil que tomamos esta decisión de hacer este plantón, y también porque es una manifestación a nivel nacional, también con las demás regionales, y no nos podíamos quedar aquí atrás y dejarlo que ellos, solo ellos luchen aquí, pues. En la manifestación no se le permitió el acceso al personal administrativo y docente del CURLA como medida de presión a las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAP. Más bien lo que pretendemos es dialogar con ellos para ver cuál es el plan, ¿verdad?, y qué es lo que pasa. Sabemos cuál es el motivo, pero primero hay que dialogar antes de intentar ingresar. Aunque están haciendo el plantón afuera de las instalaciones. Sí, por eso es que tampoco nosotros podemos tomar medidas, porque están fuera de las instalaciones de la universidad. Si estuviesen dentro de las instalaciones de la universidad, sí ya nos compete más, ¿verdad?, la intervención. Pero en este momento, pues, solamente dialogar para conocer el plan y saber si efectivamente nos van a dejar ingresar o no. Sin embargo, los futuros profesionales lamentaron que las autoridades del Consejo Universitario no los tomó en cuenta a los estudiantes al diálogo donde son y deben ser siempre el elemento principal en todos los procesos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras emprenda. Estamos completamente de acuerdo. Siempre la universidad se toma al estudiante en segundo plano y no nos permiten expresarnos en lo que, o sea, la universidad siempre toma decisiones sin preguntarle al estudiante. Estamos aquí en presencia y pidiendo la colaboración de todos los estudiantes de la comunidad universitaria porque es un problema, es una realidad que nos está afectando, nos puede afectar seriamente a todos, ¿verdad? Para Telenoticias les informó José Guillén, cámaras, Carlos Córdoba.